Pensar en ti Fallar infinito y llegar a navegar De las aguas que jamás pudiste ver Pensar en ti y regocijarme en lo profundo De encontrarme cada cara frente a ti Despertar cada mañana y dejarme alma en tu cama Y olvidarme de que existe algo Que no seas tú, ni tu luz Que me eleva donde estés Porque sé que sin ti Se me escapan los detalles de vivir Y habrá fuego que quema en mi piel Y hay quien me enseñó a ganar Que pierdo mi sentido, que eres todo para mi ser Anda y bésame Que de pura no soy tuyo porque muero Por saber que soy para ti Tú eres mi mundo, mi principio y mi fin Y lo harás todo cuando no estés junto a mí Danos de vivir Tú eres todo Mi principio y mi fin ¡Gracias! 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 Pensar en ti y es amanecer Puerta en ganas de atundirme entre el aroma de tu piel Me granar una mirada y un tequero me llamo Y ahora me pierdo entre lo inmenso de tu olor Pensar en ti, que rompa la eternidad del mundo Para descubrir la magia de tu ser Despertar, marcar mañana y dejarme aroma en tu cama Y olvidarte de que exista algo Que no sea tu, ni tu luz Que me elevas a donde estés Porque sé que sin ti Se me escapan los detalles de vivir Y ahora el fuego que quema en mi piel Y ahora el Señor te dejes Que pierda mi sentido Que rezaba, me anice Anda y besarte Y descubra que soy tuya Porque muero por saber que soy para ti Tú eres mi mundo, mi principio y mi fin Y tú eres todo oculto, no estás junto a mí Ya no te viví Tú eres todo